Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Quien invitó un hippie, quien invitó un maldito hippie. Quien me quise venir más cómodo. Quería venir más cómodo, a mí se me hace que no se bañó. Y dijo, me vengo en pijama, para no llegar tan... Buenas tardes. Ponte más cal ayer. Cada vez se está convirtiendo más en Juan Manuel Rowland. Para los que entiendan, era el excafe de Irreverente B, que era un hippie. Estamos empezando tarde la grabación porque necesitamos hacer tomas de noche. Entonces, si empezamos, como empezamos normal, o sea... Vamos a tener tiempo muerto, así toda la tarde. Sí, toda la tarde está más cañón. Déjame en paz. ¿Qué es el popo? Graba al que nalgué una vez. Los puntos negros. Una vez le di una nalgada a ese güey. Sigo siendo menor de edad, ¿eh? Sí, sí, ya, perdón. No, no me cancelen. O sí, tal vez, no sé. Es que creí que era Orlando y llegué y le vi así. ¿En serio? No, una vez me agarró la nalga. No me acuerdo quién, pensando que era Nacho. Pero, o sea, literal me hizo así. Y yo así como... Y Adrián gritando. ¡A su puta madre! No me acuerdo, o sea... No, yo no fui tampoco. No, nada más, creo. No me pegues con tu vergota, Adrián. ¿Qué te pasó, Omar? A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Y se queda abajo, ¿no? Ya salí a tirarme una balcilla. ¡Ay, ay, ay! Ya salí. ¡Ay, estoy, estoy, estoy! ¡Ay! Y dale la vuelta, ¿eh? Para que el vasito quede aquí abajo. Una vez. Te amo también. Te amo también. ¿Tiene un bebaso? ¡Ay, no! ¡No quieres! Te amo, güey. No sé dónde trajiste una galeta. No sé. No sé. No, güey, que es igualito a una bebia, güey. Ay, gordita. Tiene la cola, güey. ¡Ay, está horrible! Parecen como el equipo de grabación de Soul Woodman, de Battle Cold Soul. Sí. Este güey con su camarita, este güey con su... Falta la morra rubia. Dos. Uno. ¡Acción! Híjole, no sé, ¿eh? Me vas a ver peluche. Me gustaba más el otro. ¿El peluche qué? Vas a ver peluche. Ah, sí, sí, sí. Espérate. No sé. A ver. Pon posa, posa, posa. Ah, espera. Sí, mira. ¿Qué? No sé. O sea, un bra bra estaría bien, ¿no? ¿Tiene leggings? O sea, aquí leggings. Leggings. ¿Qué pasó? Vete para allá. Se van a salir los huevos, güey. O sea, ¿cómo en esto? Mira, 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 mira. ¿Eso esto me da? Se me va a salir así, güey. Ay. No mames, no, güey. Estás loco. A ver, hasta que medite. Está llorando porque no puede abrir los ojos porque le pusieron pestañas. ¿Esto hacen? ¿Por qué? ¿Por qué se hacen esto? Es sufrimiento, ¿verdad? ¿Tú primera vez? ¿Tú primera vez? Sí, primera vez. Siendo por prostituta. Pero no llores. ¡Chillame! No, señora. Y aparte con la pinche barba de tres pelos. Ay, sí se ve que te encanta que te maquillen. ¿Por qué eres así? No, güey. Ay, sí, hazle el labio de arriba y el arriba más grande. Sí, a ver, déjame voltear. Ay. Y bueno, aquí podemos ver. Miren. Tú tranquila. A la prostituta oficial. Es que parido. Perfecto. Ay. ¿Qué? No, con todo. Vino. Sí, sí. Acamónatelas, acamónatelas. Qué vulgar estás. Y luego embarazada. Oye, sí, sí te voy a hacer mujer, ¿eh? Se me cayó mi chulo. No, 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 ni nada. Va a ser Jorge, al final de cuentas, el que se trepe. Orlando va a hacer audio. Cristian está ahí arriba, entre las cubas. Yo te quiero ver que no se vaya a matar este. Prendemos las luces, por favor. Listo. El cuadro de los dos. Sí, solo tienes que estar parada. Sí, pero todavía no vamos allá. En este tomado solo estás parado. Un aplauso. Abrimos llaves. Abrimos llaves. Más hacia atrás, Yorki, el agua. No se escucha. Vamos, que traje el agua, Yorki. A ver, llave abriendo. Acción. Corte. Muy bien. Cerramos llaves. No he salido de detrás de cámara, chicos. Uno siempre anda aquí haciendo cosas de producción así. Ya es momento de que vean mis ojeras. Esa es la escena más difícil de todo el guión y de varios guiones. No mames, es el guión más largo. Llevo como tres días. ¿Listo? Sí, señor. Sí, se ve muy bien. Me encanta el bastón. Acción. ¿Cómo ves? ¿Qué dice Ron? Que le ponga el paraguas, que al mismo tiempo le abra la llave. Que haga detrás de cámaras al mismo tiempo. Las tres cosas las quería al mismo tiempo. No, está cañón. Es el patrón chiquito. Un sugar baby and un sugar daddy. Un granza. ¿Puedes modelarme o caminar sobre la pasada? No, no soy tu puta. Ah, no, eres una puta. No, pero no tuya. Págame. Para cambiar de guión vamos a grabar unas escenas de Onomo y este es otra vez el momento. ¿Qué se siente? Ah, pues es una emoción muy como futbolista cansado. Sí. Una emoción muy padre. Es una grabación importante. Vamos a dar todo lo de nosotros. Sí, pues gracias a Dios se pudo. Vamos a entregar todo lo que está en el campo. Y bueno, nada más de nosotros, también del equipo. Bueno, vamos a... Capi. Enorraza. Capi. Enorraza. ¿Qué pasó? Jajaja. 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 Jack y Jack se besaron y eso fue lo que ocurrió. Misiones de Jack y쪽 se tocó. Y esto fue lo que pasó. Jajaja. Jajajaja. Jajaja. la elección antes de la toma, eso estaba bastante, muy natural. ¡Un pomo! ¡Nosotros! ¡Nosotros dos! Sí, 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 por el pomo. No tengo que pasar aquí frente a todos, güey. ¿Qué tienes? ¡Un pomo gratis, güey! Es un pomo, no seas miserable. ¿Qué es tu masculinidad? ¿No te deja o qué? No tengo masculinidad frágil, güey. Pues hay que besarnos. ¡Nomo! ¡Nomo! ¡Nosotros! ¡Nosotros! ¡Me dio Chris en mano, güey! ¡Ah! La verdad es que no nos tocamos. ¡No! Es la quinta vez que estás en toma porque metes mano, Chris. ¡Vamos! ¡Dios! 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 Se van a equivocar otra vez, fíjense. Sí, sí. ¡Corre el novio! ¡Uno! ¡Acción! ¡Jajaja! ¡Dios! ¡Dios! ¡Nosotros! ¡Nosotros sí! ¡Nosotros nos besamos! ¡No te voy a besar frente a todos! ¡Ay, güey! ¡Es un pomo gratis! ¡No seas miserable, es solo un pomo! ¿Qué? ¿Tu masculinidad frágil no te da o qué? ¡Ay, yo no tengo masculinidad frágil! ¡Cómo no, güey! ¡Pues hay que pisarnos! ¡Nomo! ¡Nomo! ¡Nosotros por el pomo! ¡Va! ¡Va! ¡Claute! ¡Pues hay que pisarnos! ¡He que le falta el beso! En la nariz, güey. Es que se ven muy fe. Es que creo que torcimos mucho la cara. Es que paren la trompa. ¡No, ¿me metieron mucho? Sí, paren la trompa chingada. Ese es que también no hay que hacerlo de vergazo. Sí, la tierra es la luz, sí. O sea... Porque hacemos tu ruido y... Sí. Y ahí es contenido. Y tranquilo. Así no sabe igual. Y bueno... No entiendo este sketch entra una voz en off que dice, Y Cristian y Jaque se dividieron. Venga, chicos, venga la alegría. Venga la alegría con el Capi Pérez El Capi está luchando por no morir Los miembros más antiguos, ¿cuál es nuestro lema, Yorki? Una vez y no tienes que volver a hacerlo O sea, te tienen que dar una bofetada, dásela una vez bien y no lo vas a volver a hacer Te tienes que caer de un barranco, hazlo una vez bien y no lo tienes que volver a hacer ¿Qué? Pero sí se parece al Capi Pero sí se parece Nosotros nos besamos Sí, 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 no te voy a besar frente a todos Tienes un pomo gratis No seas miserable, es un pomo, no pa' nada Nomo, ¿no homo? Va, va, sí, nosotros, nosotros, va Mano, 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 mano ¡Corte! Hijo de poco Fuera del perro, o sea, ese es un poco Yo no chacro de tu madre Y también la mano, güey, otra vez, venga, venga Yo no tengo... Va, Nomo, Nomo, sí, sí, sí Nosotros, nosotros, va, va Corte, creo que ya se ha quedado Creo que ya se ha quedado Miren, la mejor... Nada, güey La mejor actuación es cuando fiquen que les dio asco, güey Bueno, estamos aquí en la boda de Christian y Jake Yo sé que ustedes no sabían que se iban a casar Pero ellos son pareja desde hace aproximadamente un año y medio Y hoy decidieron formalizar Y pues bueno, están invitados aquí todos a esta ceremonia Ron y Jake están grabando No, perdón, Ron y Fer Están grabando Mentos Pues ahí están los testigos Los padrinos Los padrinos y los testigos Traen sus ramos de flores y todo Y los de audio también Ellos son los... Ay, aquí el Yobas quiere ser popular porque es mamado Y está copiando aquí las de su maestro Pon tu brazo, pon tu brazo A ver, enséñales, enséñales Enséñales, enséñales Sí se querían besar Roncito está truqueando para que se vea que hay muchas personas Y solo somos como siete ¿Como cuántas? Dos, sí, dos personas Aquí está Moni de incógnito No sé si ya la habían visto Ok, ahí están montando el letrero del Antronomo Este letrero lo hicimos con Let's Crazy Es una empresa pues de neones ¿Cómo se llama? The Let's, ¿no? The Let's Crazy Si ustedes quieren hacer el suyo Les dejamos aquí la información Y también la descripción Están económicos Están para toda la República Son de aquí de la Ciudad de México Pero mandan a toda la República Y están bien chidos Y están bien bonitos Ahorita van a ver cómo se había encendido Ya lo checamos Iluminan Un chingo ¿Están? Va Una, dos, set Oh, sí, está bien bonito Bueno, queda pendejo ¿Se ven? Ahora, ¿quién lo va a hacer tintineo? Porque... No, el tintineo se puede hacer en postproducción Bueno, no, espera Se puede hacer si usamos tripié Pero no estamos... Ya vamos a comenzar con la escena Yo sé que es muy difícil que ellos se equivoquen Porque no hay mucho que hacer Solo se besan, se separan Y se quitan la otra Y si lo hacen bien Solo es una vez Exactamente Aquí, de quien peligra Le está repitiéndola Nos vamos a tardar un ratito En serio En serio Ok Bueno No, no Solo un beso Finalmente llegó el momento No se los voy a mostrar en historias Para que vean el video cuando salga Y también en el detrás de cámaras va a salir Prevenidos ¿Cómo? O sea, estamos así Mira, empiecen en el beso Yo cuento dos Uno, acción Y en el acción ya se puede levantar Cualquiera de los dos Que haga un movimiento raro en la boca Ya está mal No, no está mal Es amor, love is love Orgullo Déjate como principalizarnos Y darles armas Es que tienen que pesar el beso Porque transicionamos el beso anterior a este ¿Se va a besar? Sí Sí Espónete Corremos cámara Corremos cámara No, no, espérame, espérame Centranos, güey Centra el beso y el besar al centro Es que vamos a ver Todo eso es de dónde quieres tú así Dale, dale, dale Ok, posición por favor Dos Uno Acción Espérate, güey, espérate Espérate No No, güey Corte Se pasó de verga, Fer, güey Se pasó de verga Estábamos en la toma y se regresó, güey Se regresó Cuando le dije que no te siguiera, güey Va, otra vez Te juro Te juro Lo viste, lo viste Te juro que pensé que se le había dado la instrucción Porque fue demasiado descarado, ¿no? Fue como un... Ay, se le paró a Fer, güey ¿Perdón? Ay ¿La cagué? Ay, Dios Eso también A ver, otra vez A ver, bájate ¿No te apusiste la playa? Ah, sí ¿Se nota? Tenemos cámara Tenemos audio Tenemos audio ¿Qué te queda? Muy bien Bien, a la segunda Debo ponerles más 10 de respeto por su profesionalismo Gracias Porque así le creo que no cualquiera de los del equipo se habría aventado Gracias, agradecí Un beso léptico ¿Tú crees que soy imbécil? ¿Qué crees que no te puedo ver los pezones morados? ¿Y qué con eso? ¿Cómo que qué con eso? ¿Cómo que qué con eso? ¿Qué crees que no sé que estuviste con ese pendejo jugando a apretarte los pezones? No debería preocuparte si nos apretamos los pezones Lo que debería preocuparte es que después de apretarnos Nos los besé y dije ¡Qué rica chichita! ¿Lo amas? ¿Lo amo?